Soy Laurencio Dodd, ya me conocen, estamos acá con Estilo con Miriam Bunin, una amiga mía de muchos años, super generosa y bueno, abrí un showroom con Thiago Piñero, mi socio brasilero, después de 20 años en Brasil, en Belo Horizonte. Estoy muy contento, me cambió la vida completamente. Nuevo Laurencio, nueva vida, nueva temporada, nuevo orden. ¿Qué es el nuevo orden? Lo que estamos viviendo en pandemia en el mundo me hizo hacer pret-a-porter, más juvenil, más ponible, más accesible y bueno, de la alta costura, poco y nada y todo pret-a-porter listo para usar. Inspirado en México, en Tulum, en Ibiza, en Míkonos, en la actriz María Félix, en la arquitectura de Luis Barragán. Producimos en Brasil, producimos en Argentina. Es ropa que tiene un viejo étnico como verano 22, ya adelantando este invierno 21. Un verano que va a ser atemporal. Entonces, bueno, estamos haciendo seis cápsulas por temporada y las tramas a Buenos Aires las importamos. Y bueno, estamos muy contentos con Thiago ofreciéndole a la mujer argentina algo diferente. Una casualidad más sofisticada o sofisticación casual. Espero que les guste y con estilo, Miriam. ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el mundo!